Muy bien gente, bienvenidos de nuevo a Valheim. Gente, me siento mucho mejor, aunque todavía no sano del todo. Pero igual, ¿qué tenemos pendiente para este capítulo? Primero, tenemos que crearnos las armas mágicas, ya que encontramos dónde invocar al siguiente jefe, o a la jefa, la reina. Entonces, ¿por dónde empezamos? No he comido, tengo un montón de hambre, espérense, déjenme comer. Antes de empezar, como siempre gente, ¿verdad? Den un like, suscríbanse o un comentario, cualquier cosa se aprecia un montón. Siempre se lo digo, ayudo un montón. Y vamos allá. Ah, no voy a comer más, creo que así está bien, creo que así está bien. Sí, tengo de todo encima, tengo que reparar esto. ¿Qué estado? Miren esto. He estado creando lo que sería el suelo de mármol y quitándolo el de madera, aunque como me toma mucho tiempo y muchos recursos, pues lo estoy haciendo por partes, poco a poco. Porque no quiero ponerme a hacer todo esto y que me tome toda una tarde hacerlo. He estado buscando también un montón de mármol. Así que tarde o temprano todo esto estará hecho de mármol. Y tal vez modifique unas cuantas cosas. ¿Quién sabe? Pero en fin, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tengo el efecto de Mother, que realmente no me sirve mucho ahora porque... A ver, trofeos acá. Pues ya no lo voy a utilizar, ya ven. Ya encontramos a la reina. Lo utilizaremos para ir a las Ashlands más adelante. Que estoy investigando dónde se encuentran. Y tenemos que ir a la parte sur del mapa para encontrar lo que sería para acá abajo. Que igual estamos cerca. Pero ven, si estamos acá, es cuestión de seguir bajando hasta acá. Como en esta orilla por aquí. Sé que se encuentra como por acá. Nos va a costar, pero bueno, lo encontraremos. Igual porque estoy aquí, súper cerca. Puedo hacer TP acá. Y de acá, coger un barco por aquí, bajar o por acá. Va a ser bien fácil. Me pongo tuétano. Is the way. Porque ya Mother no me va a servir. Y ahora, a ver. ¿Qué primera arma mágica nos hace? Nos podemos hacer todas las armas mágicas, hasta donde sé. He estado refinando un montón de Ictir. Porque sé que para mejorarlas al nivel máximo, voy a tener que gastar un montón de Ictir. Entonces, o Ictir refinado. Vengo para acá. Y la primera que nos podemos hacer, va a ser... Ah, verdad, la túnica. Mierda. A ver, necesito plumas, piel de liebre, lino y cosas. Voy a sacar lo más posible. Aunque no tanto, porque es que voy a tener que mejorarla. Plumas, 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 plumas. Acá. Piel de liebre, acá. Y Ictir. Miren todo el que tengo. Con esto es más que suficiente. Mírenlo ahí. Túnica tejida en Ictir. ¡Uh! ¡No puedo hacerme la mierda! Voy a tener que dejar esto. Bien, me hago la primera. Mírenlo ahí. Luego, no puedo hacerme lo otro. Sí, es por el Ictir. Es esto de acá que pide un montón. Oh, snappers. Ok, por partes. Tienes que coger esto, ¿puedo? Sí, lo cogí, pero no puedo hacerme la otra. Entonces, lo que podría hacer es poner esto bien organizadito y sacar por lo menos un stack de esto para hacerla. Entonces, ya tengo esto. Me hace falta los pantalones. Y tenemos una capa que es la que llevamos encima. Así que la capa no es necesaria. Pero la capucha sí. Esta capucha me pide dos de hierro. ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabe lo que puedo hacer mientras tanto? ¿Por qué no pongo aquí mi armadura? La armadura que tengo maxiada. Esta. Bueno, esto no, porque la capa la voy a utilizar. No sé por qué moví. Esto es mejor acá, en el ocho. Entonces, pongo esto. Pongo esto acá. Voy a quedarme desnudo, ¿eh? Y pongo esto acá. Y ahí tenemos la armadura completa. Entonces, ahora tengo que ponerme esto acá, esto acá. Y ya luego me hago la otra. Entonces, necesitamos hierro. ¿Hierro cuánto era? Voy a llevarme cinco por lo menos de acá. Cinco de hierro yo creo que es suficiente. Entonces, vamos a ver si esta armadura vale la pena. Cojo esto. A ver, ¿dónde está? Era cinco, sí, bueno, era dos. Entonces, quince y dieciséis de esto. Sacamos más de esto. Y lo otro sería el Ictir. Dios, el Ictir se va tan rápido que da un poco de miedo. Entonces, ahora capucha, te hidden Ictir. Ok. ¿Este set completo qué me da? ¿Esto solamente lo recibo con el set completo? ¿O cada una me da algo? Creo que cada una me da algo. Bien, me pongo todo. Aunque voy a maxearla, así que se me va a desequipar. Pero bien, quiero ver algo. Bueno, tenemos esto. Me da más veinte, más cuarenta y más cuarenta. Velocidad de movimiento casi nula porque... Pues esta armadura es una armadura liviana. ¡Miren cómo me veo! ¡Parezco un mago! ¡Nice! Ok, para mejorarla, solamente me pide Ictir refinado y hilo. Más fácil de lo que yo creía. Yo juraba que me iba a pedir un montón de piel de liebre y cosas así. Pero no. Sencillito, entonces. Vamos a maxearla. Bueno, level 3. Eh, ok. Esto... ¿Esto qué significa? ¡No jodas! Acabo de crearme una. ¡Me cago de este juego! Ok, ok. Vamos a calmarnos, gente. Me voy a equipar esto. Más Ictir. Vamos a calmarnos. Que esto siempre me pasa. Lo de crear cosas duplicadas. Esto me pasa todos los días. Bien. Esta se sube al level 3. Mírenla ahí. Me la equipo. Y ya la tengo a... Bueno, al level máximo. Porque no puedo mejorarla. Porque necesito que esto esté a tier 4. Entonces, esto de acá. Tengo que destruirlo. Vamos a llevarlo para acá. Me gustaría que haya una forma de que se destruyan y te den los recursos hacia atrás. Como que te devuelvan los recursos que gastaste. Por lo menos una parte. Pero bueno. Sé que tengo que tirar de esta palanca. Pero la voy a dejar a ir mientras tanto. No necesito. Miren, ahí se sigue. Procesando más. O refinando más Ictir. Ok. Entonces, sigamos con las mejoras. Saco más de esto. Y saco más de esto. Fue buena idea poner a que se procese mucho de este hilo. Porque me va a hacer mucha falta. Bien. Entonces, tengo esto. Ahora la capucha. Capucha. Ahí está. Otro nivel más. Y la tengo al level 3. Me la equipo. Y los pantalones. Sería lo último. Uno. Pantalones. Uno. Me hace falta más lino. Yo creía que iba a costarme mucho más mejorar esto. Pero la verdad es que fue más sencillo de lo que yo esperaba. Y ahí lo tengo todo al level 3. Ok. Esto me da. A ver. 43. 63 de armadura. Es bastante baja frente a la armadura que me da la otra. El otro ser. El otro ser me da. Digo, defensa. No armadura. Pues la armadura es esto. Pero me da 63 de defensa. Y el otro me da como ciento y pico. Creo que es. No estoy seguro. Pero bien. Pongamos esto acá. Esto acá. Este hierro no necesito ya. Lo siguiente serían las armas. Entonces, vamos a empezar por esto. El bastón de ascuas. Ok. Tengo primero que guardar todo lo que conseguí, ¿verdad? Todo lo otro. Esto lo guardo. Esto lo voy a guardar. Las plumas también van aquí. El hilo este va acá. Voy a poner a que se procese un poquito más. ¿Por qué no? Voy a poner 40. Porque tarde o temprano conseguiré otra cosa que me va a pedir más hilo de este. Ponemos más. Ahí está. Este será un capítulo, gente, de maxear las armas. Y vamos a probarlas también. Porque necesito buscar el último fragmento del rompesellos. Ok. El hierro lo traemos para acá. Entonces, iremos a una minio infestada. Buscaré una minio infestada por ahí. Y probaremos estas armas mágicas allá. Ok. Entonces, primera arma. Bastón de ascuas. Madera y hidrasil. Todo me pide madera y hidrasil, ¿verdad? Sí, 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 sí. Menos esto. Entonces tengo que sacar una cantidad decente. Wow, 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 wow. Ok. Voy a sacar 100. Ok. 100. Luego me pide esto. Corazones de Surtling. Y luego lo otro, ¿qué era? Ok. El hierro refinado. Todo me pide esto. Bien, y con esto se supone que puedo hacerme el bastón de ascuas. Ok, 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 ok. Primera arma mágica, al fin. El calor abrasador de Muspelheim casi parece patético en comparación a lo que puede hacer este bastón. Ok. Entonces es un bastón fuerte, según esto. Realmente yo creo que no. Igual para mejorarlo me pide lo mismo que se necesita para craftearlo. Necesito más y que es refinado. Miren todo el que teníamos y lo poco que me queda ya. Tendré que refinar más para maxear las armas mágicas. Y ahí la tenemos. A level... ¡Acabo de crearme otra! Me la creé, ¿verdad? Acabo de crearme otra mágica. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Mírenla ahí, mírenla aquí, ¿dónde está? Soy un puto macaco, gente. Nah. Dios mío, este juego. Deberían de hacer que cuando tú tengas el arma equipada que no te aparezca ahí, enlistada. Tengo que ponerla acá. Esto de acá. Ok, ¿qué tal si la mejoramos esta vez si no troleo? Porque tendré que buscar más de esto. Oh, no. Y ya yo no tengo de estos tejidos suaves, aunque es fácil de conseguir. Pero ya solamente me quedan ocho. Ok, ¿qué tal si saco 30 de esto? Sacamos de esto. Y a ver. Mejorar. Esto de acá. Para que sea level 3 son 4. Ok. Saquemos uno más. Uno más. Dios, la cantidad de corazón de Sultrin que tengo encima, ¿eh? Voy a mejorar, ¿eh? Mejorar. No voy a trolear de nuevo. Esto me pasó al principio, ya me recuerdo. Y ahí la tenemos level 3. Ok. Entonces, lo siguiente sería el bastón de Ventisca. Uh, este me va a costar, ¿eh? Este me cuesta porque es que me pide de esto. Y yo creo que tengo unos cuantos. No tanto, pero tengo por ahí. A ver, ¿dónde es que lo tengo? Creo que lo tengo por aquí. Ah, no, que tengo un montón. ¿Qué digo? Me va a costar una mierda. Yo creo que tenía poco. Oh, por Dios. Tengo un montón de esto. Las glándulas congeladas. Después de ir al bioma de montaña y matar todos esos Drakes o Dracos. Miren todo lo que tengo. Y lo curioso es que yo pensaba que no lo iba a utilizar. Y llegó el momento. Necesito madera esta de hidrazil. Ok. Entonces, a ver, bastón de Ventisca. Es 20 que necesito. Bien, entonces, ¿qué tal si saco 100? Y así no me preocupo. Bien, mejorar, ¿eh? Mejorar. Ahí está. La tenemos maxiada esta vara también. Tenemos la Ventisca. Y a ver, esto dice, un bastón tan frío como el invierno de tres años que anunciará el fin de los tiempos. Yo qué chula la descripción. Y a ver, escarcha 34. Y esto, fuego 132. Yo voy a andar con esto. Yo voy a ser un mago de fuego. Entonces, lo siguiente sería esto. Báculo de protección. Que Fernando me comentó que este es buenísimo porque me da un escudo. Mirenlo ahí. Protegerá el lanzador con un caparazón mágico. Esto me pide coágulo de sangre. Ok. ¿Cuágulo de sangre? ¿Puedo verlo? ¿Cuágulo de sangre? Pues yo tengo un montón acá que he estado recogiendo las garrapatas que me chupan la vida. Miren acá. Me llevaré 20. Y a ver si puedo maxearlo de una vez. A ver, vengo acá. No puedo hacérmelo. Ah, el Ectir. Miren el Ectir. Ya se me acabó, ¿eh? Ya se me acabó. Entonces, acá está. Backload de protección. Nos creamos uno. Y ya luego es maxearlo. Tengo ahí. Level 2. Y que me pide más Ectir refinado. Oh, snap. No me dará para creármelas todas. Entonces, acá lo tenemos. Y fue porque me puse a gastarlo creando las armas sin querer. Y ahí lo tenemos. Level 3 también. Tenemos el báculo de protección aquí. Lo último que me hace falta es esto de acá. El levantamuertos. Igual se crea con Ectir, pero no con esto. Así que esto lo voy a guardar. Metemos esto acá. Vamos a llevar también los coágulos. Les digo, esto será un capítulo de crearnos estas armas y luego probarlas. Y en el siguiente capítulo nos vamos a enfrentar a la reina. Eso sí estoy seguro. Vamos a guardar todo esto acá. Y a ver, confirmemos. Ok, ok, ok. Esto. 10, 16 y 4. Estos son trofeos de esqueletos. Yo tengo un montón de trofeos de esqueletos que a mí siempre me vienen a matar los esqueletos. Oh, no. Tengo que hacer más. Tengo que llevarme estos 8. Tengo que refinar más Ectir. Por suerte aquí hay un poco. Venga. Y déjenme buscar Sabia acá que tengo todavía de sobra. Y a ver, me llevo... Ah, voy a llevarme esto y ya. Y la jalea que tengo también. Tengo de todo, gente. Vamos a meter aquí 20. Y a ver qué tanto se va a refinar. Traemos esto para acá. Guardamos esto aquí. Bueno, algo es algo, eh. Ahora tengo que buscar los esqueletitos. Esqueletos, huesos... Y a ver. ¿Dónde están los trofeos de esqueletos? Aquí yo tengo un montón. Mírenlos acá. Me voy a llevar 19. Y luego, lo otro que necesito es... A ver... Huesos. Fragmentos de huesos. Que creo que tengo acá. Sí, acá tengo un montón. Y aquí está. Levanta muertos. A ver. Sacrifica un poco de sangre para hacer surgir a los muertos. Mejora la calavera para invocar múltiples esqueletos. E incrementa tu magia... Digo, incrementa tu magia de sangre para hacerlos más fuertes. Ok. Esto es un arma de invocador. Me gusta. Entonces, voy a dropear esto. Hacemos esto. Pong. Puedeslo ahí. Levanta muertos. Cogemos esto de acá. Oh, no sé. Se buggeó esto. Ahí está. Y ahora el levanta muertos. Lo mejoramos una vez. Pong. Y ahora me pide 16. Va a mejorarlo. Oh, no. O sea, para mejorarlo a nivel 3. Creo que es. Creo que es a nivel 3. Entonces, no, no es... Yo creo que podré. Sí, yo creo que podré. Si hacemos 5 acá, podremos. A ver, tengo 13. Solamente me hacen falta 3 más. ¿Cuánto hay acá arriba para ver? Acá tenemos... Sí, sí, sí. Se va a hacer, se va a hacer. Nice. Podremos maxear también esta hermosura. Muy bien. Vamos a dormir para que esto de una vez se procese. Y en la mañana terminamos. Y ahora solamente será cuestión de ir a probarlo. Uh, 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 uh. O bueno, a probar todas las armas mágicas. Tengo que guardar las armas a melee. Algunas que no las utilizo. Y voy a ir con una build híbrida. Aunque no planeo pelear a melee porque... Pues no tengo una buena armadura. Me pueden matar de un golpe, muy probable. Ok. Ya amaneció. Esto seguro ya se hizo todo. Vamos para acá. Mírenlo aquí. Esto sería todo. Todavía se está haciendo. ¿Cuánto queda? Hmm, queda un solo. Ok. Entonces... Vengo acá. Le doy aquí. Y le damos a maxear. Levanta muertos. Y eso sería todo. No podemos subirla al otro tier o al otro nivel porque esto todavía no está de nivel 4 o de tier 4. Me va a pedir 24. Ok. Entonces tenemos todas las armas mágicas al máximo. Ahora solamente sería guardar esto de acá. Tengo que guardar esto, los huesos. Esto también tengo que guardarlo. Ya tenemos todas las armas mágicas. Y ahora hay que decidir qué armas a melee vamos a dejar. Porque todavía no estoy seguro. Yo no suelo utilizar... Bueno, esto es buenísimo. De todo esto... De todo esto, la ruina de Jotun yo no la utilizo. Así que muy probable voy a dejar el hacha esta. Puedo dejar esta hacha acá. Y esto tampoco. El Skully y el Hattie no está mal. Pero yo no suelo utilizarlo mucho porque pues prefiero esto y esto. Esto tiene tajante. Y esto ya tiene tajante el Hebra Altísimo. O bueno, tiene una estadística más alta. Luego esto de acá dice perforante. Pero también tengo esto que tiene perforante. Entonces, este de acá es como un poco opcional por si te gusta hacer esto. Pero estos dos son mil veces mejores opciones que esto. Así que el Skully y Hattie probablemente la guarde... ¿Dónde la guardo? La guardo por acá. Sí, la voy a guardar acá y ya mírenlo acá. Me gustaría como tal vez organizar mejor todo esto. Pues tengo armas aquí y armas acá. Pero es que estos cofres son pequeñitos. Yo quiero crearme cofres de aquellos. De metal. Pero bien, entonces aquí me voy a poner el arma de fuego. Uy, es que esto es buenísimo, eh. Me necesito estas armas. Me siento súper poderoso. ¡Ah! Vikingo. Voy a hacer algo ahora. Y es esto de acá. Vamos a reparar todo. Otra cosa es que los picos y esto tal vez no es buena idea llevarlos. Porque solamente los voy a utilizar cuando vaya a buscar recursos. Entonces tal vez es mejor dejar esto acá. Y venir a buscarlos. Cuando yo vaya a buscar recursos, pues vengo, los cojo y voy y busco. Porque cuando yo ando por ahí a pelear, no debo de llevar esa mierda. Esto sí, porque a veces es bueno craftear cosas. O destruir algunas cosas. Igual no creo que sirva mucho, eh. Igual. Bueno, no. Porque si tengo que mover mi portal o algo, tal vez por eso sí es buena idea. Pero luego tengo estas bombas. Estas son flechas. Las flechas no están mal. Puedo verlas. Y ya luego las pociones las dejo aquí. Ok. Ok. Entonces vamos primero a invocar esqueletos. ¿Yo cómo me veo con esto? Miren, miren. ¡Vo a la muerte! Espérense. ¿Puedo hacer que esto se active? Y nos ponemos con el frente para acá para vernos macabros. Esta será la miniatura, gente. Miren esto. Me alejo un poco. Esta será la miniatura. O puedo tener el bastón de magia. Esta también podría ser la miniatura. O me pongo este bastón. O me pongo este bastón. Sí, esto podría ser la miniatura. O este bastón. Esto también puede ser la miniatura. O este bastón. Y lo utilizo. ¡Ey tier requerido! ¡Ah, coño! No tengo Eytier. Espérense, espérense. O sea que para poder activar la magia, tengo que sí o sí consumir algo de esto. Esto me da 85. Esto 80. Y esto 75. Pues voy a consumir esto y ya está. Entonces, ¿cómo veo si tengo Eytier? ¡Ah, mírenlo aquí! El Eytier. O sea, mi estamina se vuelve Eytier. Si yo consumo esto. No, ¿verdad? Entonces, si vengo acá. Hay que hacer una miniatura legendaria para este video. Estoy tratando de que quede nice, ¿eh? Nos paramos acá. Y ahora le doy aquí. ¿No puedo? No puedo, gente. A ver. Tengo 75 de Eytier. ¿Cuánto esto pide? ¡Oh, por Dios! Usar pide 100. ¿Cómo mierda consigue 100 de Eytier? Es imposible. ¡Nah! Esa es imposible de usar. Esto 60. ¡Oh, Dios mío! Y esto, a ver, a ver. Me paro acá. Y lo utilizamos frente al portal. Frente al portal. Damos toda la vuelta. Acá. Nos paramos. Acercamos un poco. A ver. ¡Uh! Ok, 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 ok. ¿Puedo verlo? Entonces esto nos da un escudo. Y ya luego de tener el escudo, te puedes equipar esto y utilizar magia normal. ¿Cuánto dura el escudo? Pregunta. Quiero, quiero saber. Quiero saber. A ver. Barrera mágica. Un escudo mágico que absorbe daño. Tiempo 180 segundos. Absorbe absorción de daño. Con base a la habilidad 200. Mi habilidad de magia está en el culo porque es la primera vez que la utilizo. Magia de sangre, magia elemental. Entiendo. Estamos mal, ¿eh? O sea que hay diferentes tipos también. No es solamente magia en general. Está la magia de sangre. Daño ectier y drenaje de salud al usar magia de sangre. Y luego magia elemental. Entonces si utilizo esto de nuevo. A ver. Téelo ahí. Y me pongo esto. Me estoy quitando vida para ponerme este escudo. Pero la vida me sube. Quiero saber si la vida me sube. Sí, me sube. Vale, vale. Me la devuelven. Entiendo. Me vuelvo Vladimir de League of Legends. Entonces tengo esto. Que dice 200. Pero si vengo acá. A ver. Magia de sangre. Yo, 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 yo. No subió la magia de sangre, gente. No subió nada. Entonces tengo esto de acá. Vamos para acá. Yo, esto es, esto es bueno, ¿eh? Esto es bueno. Vamos a coger los huevitos que hay aquí. Yo, ¿qué le paso a mis pollos? Está un poco sospechoso ustedes que no ponen, no ponen huevos. A ver. Ah, esto está frío porque no tengo madera acá. Ah, coño. Siento poner madera. Vale, pues vengo para acá. Yo, se siente increíble usar magia. Miren cómo me veo. A mí me llaman más balsajar. ¿Eh? Díguese. Dios, espérese. Me siento poderoso. Un solo huevito llevo. Déjeme buscar madera acá que tengo un montón. Solo que la madera que yo tengo aquí. Bueno, está bien. Creo que necesito 10. 10 de madera. Este huevo también lo voy a tirar allá para tener más pollos. ¡Venga, gallinitas! ¡Oh! Llegó Hugin. Quiere darme un consejo el bueno de Hugin. Ponemos aquí fuego. Esto se va a poner caliente y soltamos este huevico acá. Y acá tendremos... Voy a soltarlos por aquí porque estos huevos están pegados ahí como que los veo mal. Exacto. No quiero que se buguen los pollos. Que había un pollo que estaba afuera antes y tuve que exterminarlo. Me dio un poco de pena, pero iris o ariris. Y se salen del pequeño corral. A veces... Pues se enferman, ¿eh? Le dio la peste. ¡Jijiji! ¡Jijiji! Vale. Hablemos con Hugin. Espérense. Tibio, tibio. Dice demasiado frío, tibio. Todo está tibio. Nice. A ver qué me dice el bueno de Hugin. La niebla impregna todo lo que vive y crece en estas tierras. Y ahora también es parte de ti. Con Ektir serás capaz de lanzar toda clase de poderosos hechizos. Intenta encontrar más ingredientes infundidos en Ektir para incrementar tu habilidad. Sí, o sea, necesitamos mejores comidas para utilizar esto principalmente. Es lo que más cuesta. Pero gracias, Hugin. Gracias. Sigue tu vuelo por allá. Nos veremos tarde o temprano. Muy bien. Si quiero probar esta arma, lo mejor que puedo hacer es ir de una vez al bioma de Mishland. Entonces, a ver. Tengo el buff todavía. Miren la barrera mágica que no me había fijado. Que la barrera mágica... Miren esto. Puedo verlo. Son tres minutos que me dan con el buff. Entonces, las bombas mejor no me las equipo ahí. Voy a ponerme mis armas acá. Soy todo un mago, eh. Todo un puto mago. Esto pues tendrá que equiparse aquí. Y esto yo no lo voy a poder utilizar. Pero pues me sirve A ver, 23 minutos, nice Voy a comer, no puedo comer, no puedo comer Tengo que llevar también comida normal Ahora está un poco jodido porque tengo que comer Tengo que comerme una comida de salud ¿Verdad? La que me aumenta la vida máxima Una de Ictier y otra de De esto, de vigor Porque el vigor es diferente a la Ictier ¡A la mierda! Ahora tengo que comenzar a llevar tres tipos de comida Y tengo que llevar La que más me suba de cada una Bueno Por suerte esto me sube lo mismo, así que me llevo Esta Me llevo esto, y ya que tengo aquí Un stack altísimo de este tipo De comida, pues me la voy a llevar ahí Y ahí tenemos los tres tipos De comida, ok Ahora tenemos que buscar una mina infestada Entonces Acá está la reina, es cuestión de ir Justo en este portal, que se va a conectar Donde dejamos el portal allá En el punto de invocación de The Queen Y a ver si encontramos Una mina Yo voy a dar vueltas por ahí sin grabarlo Y cuando encuentre una mina hablaré con ustedes Para no cansarles Pero miren Solamente es cuestión De conseguir El rompedor de sellos Nos hace falta un fragmento Ok ¡Enemigos! ¡Surjan! Porque tengo esta capucha Y tengo esta armadura Que se supone que es mil veces mejor ¿No? Para la magia por lo menos Cuidado, eh Cuidado Voy con esto, eh Primero, 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 primero No trolemos, no trolemos Pongo esto Y ahora esto Más balsajar volador Y todo el tema Yo soy como un cuervo Mírenme Un cuervo mágico Bonk No puedo darles Me gustaría explotarle la vida a los conejitos ¡Mírenlo ahí! Acabo de guanchotearlo Oh, por Dios Lo guanchotea El pobre ¡Qué pena! Conejo horneado Digo, asado Jejeje 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 That's not good Ok, veamos el mapa Estamos aquí Podemos dar una vueltita por acá Para ver si encontramos cosas Yo hablaré con ustedes en un rato, gente Solamente quiero probar las magias aquí Que ustedes me vean Pero una vez probemos las magias estas Nos largamos Porque yo estoy mirando los alrededores No quiero caer en agua Que la mayoría de esto esté en agua, eh Ven, hay como un pequeño lago por aquí Hay que evitar caer en agua por acá Quiero encontrar por lo menos un soldado Algún enemigo digno Cuidado Hay tierra aquí abajo Perfecto ¡Hola! ¡No caigas en agua! ¡Me cago en todo! Literal cuando digo ¡No quiero caer en agua, muchachos! Me tiro y caigo en agua No importa Ya estamos aquí La mierda Ok, ¿dónde están las putas cucarachas Que suelen aparecer Y vienen a por mí? ¡Oh, no! Estoy escuchando criaturas que quieren morir Que quieren probar la magia de más balsajar ¿Dónde está? Cuidado Me llaman más vapoter El elegido Más moldemort Me llaman más Voldemort Cuidado, eh Cuidado ¡Cuidado! ¡Bank! ¡Dame carne! Vengo a matar todo lo que se mueva Yo, yo, yo Tengo el inventario lleno Ya Nada, yo no quiero madera Quiero esto Yo ir con magia guanchoteando a los conejos Te sientes poderoso ¡Ja, ja, 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 ja Conejos Ha llegado su dios Arrodíllense ante mí Yo, hablando de los conejos como que son humanos Luego me aparece un enemigo por aquí y me guanchotea Y ya me doy cuenta que mi magia es una mierda ¿Bank? Eso le dio a alguien Yo los bajones que recibo con esto Ok, ¿qué tal si vengo? Me pongo esto Pero la vida que te quita eso, eh No me estaba fijando en la vida máxima Te quito un montón de vida Cuidado Cuidado, conejito o liebre Es lo mismo Dame tu piel y tu carne, sí, gente Me voy a estaquear Cuidado ¿Dónde están? ¡Oh, un enemigo digno! Ha llegado un enemigo digno Mirenlo ahí donde viene ¿Le hago buen daño? Cuidado, eh No parece que le haga buen daño Ok, ok, ok Lo bueno es que las quemo Ok ¡Oh, miren! Le hago un rayo de magia ¡Qué bueno, eh! La vara mágica le hace un... Miren esto Y lo realentiza Está rotísima la de hielo, eh Ahora esta, bonk Tengo que spamear ataques de fuego Para subir mi habilidad de fuego No, 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 no Cuidado, brother Lo malo es que no siento como que haga mucho daño Pero es porque tengo la habilidad baja también Funk Mirenlo ahí Magia elemental level 5 Poco a poco Voy a poder partirle la madre ¡Buah! Esto sí que está roto Lo de spamearle El rayo de magia de hielo Un poco broken Funk ¿Quieres subir aquí? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No puedes, brother! ¡Oh, no! Está llorando Mirenlo ahí Level 6 ¡Oh, sigue para subir! Ahora nos apeamos Y le hacemos la play ¿Quieres venir para acá ahora? Ven, bebé Ven, ven, ven Toma Toma para mañana ¡Nah, gente! Está roto esto Esto de ser mago Es injusto ya Miren, miren Que puedo spamearle Los ataques así Y ellos no pueden hacer nada Miren Y luego le pego la ralentización Y ahora le pego esto Esperen Quiero saber ¿Cuánto aguanto? ¡Buah! Miren, aguanté el golpe Bueno, me quitó el escudo Por cierto Pero Cuidado Me pongo esto Ok Y ahora Y ahora spamear Spamear ataques mágicos Me gustaría saber Cómo funciona lo de los esqueletos Esto es rotísimo seguro Lo de poder invocar unidades Y que maten a los enemigos ¡Buah, gente! ¿Qué dices? Ir con magia en este bioma Esto está hecho para mí Yo soy muy fan de spamear mierda Sin que el enemigo pueda hacer nada Como yo juego los MOBAs que yo jugaba Como League of Legends Jugué también Paladins Era literal Pa' joder Como los enemigos que más azar en la vida Esos son los míos Yo me divierto cuando la otra persona Quiere arrancarse la cabeza Y ponerle un estante Ok, entonces Creo que eso fue Eso fue todo Ok Ok, ok, ok Déjenme buscar por acá Una mini infestada Ya hablo con ustedes en un ratito ¡Cuidado! ¡Cuidado, bestia! Como que demasiado resistente ¿A qué le pegué por aquí Que dijo demasiado resistente? ¿Mmm? 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 Hay algo por acá Creo que fue a la rama esta ¡Cuidado! ¡Bank! Yo estoy escuchando a los conejitos Moverse por ahí de fondo Y no puedo hacer nada Miren dónde van Miren los Los conejitos Los pobres pensando ¡Puto más balsajar! ¡Quieres matarnos a todos! ¡Ay no jodas! ¡Ataqué un picaro duerger! ¡Oh no! ¡Me van a querer matar! Voy a tener que enfrentarlos Ya no puedo hacer nada Nah, y el daño que le hago Gente, es injusto Es injusto El daño que le hago a esto ¡Auch! ¡Oh! Mi escudo No me permitió recibir daño El escudo actúa por sí solo Yo de verdad Que el escudo bloqueé el daño Y miren cómo le hago las caderitas No se están quemando Porque están en agua Y yo sigo subiendo mi magia esta elemental Y les digo Estoy haciendo esto literal Para subir la magia elemental Nah, esto hace un daño Ok, ¿qué pasa picaro duerger? ¿Qué pasa picaro duerger? No, eres meco A ver lo que puedo hacer ahora Ya que tengo esto No te acerques, ¿eh? No te acerques Que te... Literal te congelo No pudo hacer nada el pobre No tuvo chance Fucking trágico, ¿eh? Ok, ¿qué tal si ahora Investigo? Porque yo estaba acá Puede que haya como una torre duerger Por aquí ¿Quién sabe? Pero bueno, déjenme buscar una mina infestada Y cuando la encuentre Pues la exploramos con esta magia Y vemos qué tal va Que seguramente va a ser mucho más sencillo Limpiar toda la mina Con estas... Con estas nuevas armas Con esto Me gustaría tal vez poner esto acá Porque la utilizo mucho Sí, este es el camino, gente Esto is the way This is the way Esto Este es el set ya El set legendario Nah, es muy buena la magia Me encanta Chicos, chicas Miren esto Estuve explorando por acá Como loco Y bueno Encontré varias cuevas Primero Tuve que llegar hasta acá Para encontrar la primera Que es esta que está aquí Encontré un montón de cosas también De excavaciones Duergers Torres Puentes Bla, bla, bla Pero luego subí por aquí Para volver al portal Y encontré otra cueva Justo acá Y yo bajé por aquí antes Así que podía haber encontrado esta antes Pero bueno Cueva número 2, ¿verdad? Y luego subiendo Encontré otra cueva La número 3 Que se encuentra todavía más cerca Del portal principal Que es este de acá Entonces vine por aquí Todo este lado Llegué aquí abajo Cuando podía haber venido por acá Y encontrado esta Un poco tonto Pero tengo este portal Que se conecta con la número 3 Que es la más cercana Aunque puedo cambiarle el nombre Y conectarlo con esta O con esta Donde puse también portales Tengo ya una nueva idea De cómo moverme A través de los biomas Mucho más sencillo todo La verdad Voy a poner un portal principal Y luego diferentes portales Que serán como un hut Para llegar a los diferentes lugares O diferentes zonas de interés A las que quiero explorar Pero bueno Esta mina infestada Que le llamo cuevas Pero son minas infestadas Esta se encuentra en una montaña Y esa es la razón por la que No la iba a encontrar Independientemente Porque ven Es súper alto Y yo hubiera pasado Tal vez por abajo Pero la razón por la que La encontré Es porque me subí En una montaña Por allá O creo que fue por allá Y la vi a lo lejos Porque tenía enemigos En el techo Y bueno Ya los maté Los maté aquí Y adentro habían dos Y había uno ahí arriba Pero en fin Ya podemos meternos por acá Y probar lo que sería La magia Tengo esto ya reparado Tengo todo reparado Menos esto Y vamos a probar Primero hago esto Me equipo ¡Ah mierda! No puedo ver that No puedo Porque me comí Ah bueno Ahora sí Sí que puedo muchachos ¿Qué creen? Era todo un plan Realmente me comí una salchicha Y por eso pues No podía activar la magia Porque tienes que tener Valga la redundancia Ectir Que sería esta barrita Pero bueno Ahora me pongo esto Y vamos allá Vamos allá A ver qué tan difícil será Explorar una mina infestada Con magia Hola Hola ¿Qué pasa muchachos? ¡Evada! Na 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 Oh Dios mío Lo bien que se siente Matarlos con fuego Como si fueran insectos Bueno literal Son garrapatas ¡Cuidado! ¿Yo las garrapatas Son insectos? ¿O qué son las garrapatas? ¿Eh? A ver Puedes morir por favor Gracias Es buenísimo esto Y por cierto Está subiendo Mi magia elemental La tengo level 11 ya ¡Wow! ¡Bestia! Y estos son débiles Contra el fuego Un buscador De una estrella Toma A mañana Lo bueno que estos No se pueden meter aquí Así que puedo Espamearle esta Esta habilidad De fuego Y matarlo Poco a poco ¡Bunk! El daño por Por segundo El tick De 10 puntos y pico Es buenísimo ¡Bunk! Quiero algo que me dé 100 de esto ¿Eh? Tick tier Para poder usar Elevanta muertos Me gusta como suena Elevanta death ¡Uh! Esperen Por acá puedo meterme This is not good Y por acá También Ok Ok Muchas garrapatas Estucias por aquí ¡Mueran! ¡Bestias! No se atrevan ¡Muere! ¡Oh no! Se me ha subido Y me está chupando Los testículos ¡Suéltame! ¡Ah! Vale Todo bajo control Más balsajar Controla Ok 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 Cuidado Cuidado Garrapuris Vamos por aquí Cuidado Voy a comer todo A ver Coágulo de sangre Lo que sería jodido Es no encontrar un sello Acá Cuando ya ni siquiera veo ninguno Ven como A mi no me gusta Cuando al principio No hay sellos ¿Ven? Hola Hola Enemigos Soy friendly Solo vengo a buscar sellos Oh Hay un sello por allá Uy 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 Hay sonidos mortales aquí Punk El fuego Te lleve al Valhalla Cucarachita Vale Vengo para acá Y cojo esto de acá No me jodas Que no hay un sello aquí Puto juego Oh ¿Quieres volar hacia acá? No No puedes Una puerta secreta por aquí Mírenla 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 ¡No te atrevas! Que sí que puede Como que lo quiere intentar Ok Déjenme dar la vuelta por aquí Y spamearle las habilidades Toma Para mañana Por tomorrow morning Toma ¿Quiere panqueques? Panqueques para la mañana Toma Panqueques For the morning Ven aquí bebé Ven aquí Ven aquí Soy todo tuyo Ven aquí Aterriza aquí Sí, sí, sí Aquí mismo Oh no Qué pena Me traíste loot Vale Me llevo todo Entonces No hay nada aquí gente Esto no es bueno Ok Siguiente Habitación A ver Hay una habitación por acá Secreta No parece No, no se ve como que hay Ninguna en la pared No, no, no Entonces para acá Hay diferentes caminos ¡Uh! ¡Rompe sellos! ¡Mírenlo allá! Ok 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 Primero tenemos que destruir Todo aquí Bonk De nuevo Bonk Y cogemos la jalea real Suculenta jalea real Por ahí podemos meternos también Y aquí hay otro Este es el mismo que vimos Y este es el mismo que vimos De este lado Oh por dios Lo que me costó conseguir el último Mirenlo Hay fragmentos De rompedor de sellos ¡Nice! Podemos largarnos ya Pero ¿saben qué? No se queda aquí Así no va a terminar mi aventura Hay otro ahí Miren Esto es lo que se puede romper De ese lado Ok ¿Qué tal? ¿Qué tal buscador? ¿Qué tal? Toma para mañana Hay varios allá abajo Parece que hay varios Necesito romper esto Bonk Me llevo otro fragmento Nice Y a ver Tiro esto allá Que se quemen Oh no Not good La magia es buenísima Por el daño en área ¿Eh? Miren el daño en área ¿Qué le hago? ¡Spameo! Cuidado Cuidado No quiero que me salgan cosas Por la espalda Muy bien Una muerta Ahora solamente falta Otra más Lo malo Que no tengo El efecto de descansado Porque yo morí ¿Eh? Yo morí tratando De buscar las cuevas Estas las minas Me mataron Pero bueno Tranquilos Cosas que pasan Fuera de cámara Que ustedes solamente saben Porque yo les cuento Bien Han muerto Entonces ¿Qué tal si vengo? Cojo todo lo que hay aquí Y nos largamos No es bueno ponerme El efecto este de mojado Aunque no se me puso Nice Destruyo esto Eh Ok Ok Sería todo Ahora Última zona por explorar Aquí abajo Nos ponemos esto Cuidado 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 Bunk ¿Qué pasa? Oh miren Ahí hay un soldado Ok Hay que tener cuidado Bunk Cuidado con ese soldado Que está ahí Que nos puede hacer La vida imposible Ahora los soldados Son débiles Tal vez contra esto A ver A ver Este está rompiendo la pared Si Está rompiendo la pared Y no dándole al soldado Oloberg es grandísimo Ok Bunk Lo pongo aquí Vamos a hablarlo Vamos a hablarlo Brother Ok Este se va a morir Bien El soldado Va a recibir Uy 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 ¿Qué hace esta pequeñita aquí? Muere No, 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 no No te atrevas Muere Dame tu coágulo Ok Esta de acá va a ser un problema ¿Eh? Porque estas Aguantan como locas Ok Plank Plank No, no Gente Esto no le hace nada Ven esto Oh por Dios Me quito la mitad de la vida De un golpe Como ven a lo que me refiero Estos enemigos Tú avanzas en este juego Y se siente como que no vas a hacer una mierda A ver Toma hielo para mañana Uh El hielo le hace buen daño Gente Pero se está curando Soy yo Se está curando Oh no Hay una de estas mierdas Cuidado 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 Que tienes que morir No, no, no Tal vez lo mejor sería Atacarla con esto Tengo que curarme Gente Esperen A la mierda Si me pego de nuevo me mata Na, 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 na Fuego para ti Fuego para ti Que el tick este te extermine Esto es bueno para entrenar un poco La habilidad esta de fuego Bueno, elemental Pero ven Estas No es bueno atacarlas Con efectos elementales O bueno Con daño de magia Es mejor atacar la melee El punto es que te matan Yo no me quiero acercar mucho Porque esta me puede exterminar Yo prefiero recuperar mi vida lentamente Y sé que tengo el efecto tuétano Pero siento que sería un desperdicio Activarlo solamente por esta ¿Vengan lo que puedo hacer? Esto Esperar recuperar toda mi Mi barra de tier Y luego Hacer esto Que esto le hace muy buen daño ¿Ven? Eso es buenísimo No, 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 no Puedes gritar todo lo que quieras Toma Tieneslo ahí Daño elemental level 13 Perfecto Entonces de nuevo Toma Y el daño de hielo es bueno Contra estos Sí, 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 sí Se va a morir ya Otro poquito más Y se murió Ok Y vamos a seguir avanzando A ver Acá parece que hay Hay que tener cuidado Ya Esto no le dio a ninguna That's good Por aquí no hay nada Aquí Uy, uy, uy ¡Wow! ¡Mueran! Aterricen ahí, eh Están volando ahí arriba No soy pendejo Bajen, vengan Bajen Vamos a hablarlo ¿No quieren hablarlo? Uy, 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 uy No quieren hablarlo Porque hay tantas mierdas aquí Hay otros rompesellos allá Uh, le quité un montón de vida a esta Ah, es que es una garrapatita Funk Cuidado, eh No, 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 no Toma, toma, toma Para mañana Quémate ¿Quieres venir? No Funk Se murió Nice Nice Ok, más magia La magia es un poco jodida en este juego Porque realmente no tienes mucho mana para spamear Uy, chuchu, chuchu, chuchu Esas son las bestias No, ok, ok Muérete Dame tus coágulos Ok, hay alguna por acá Toma, para mañana No le doy, gente ¿Ven esto? Este juego con los hitbox sospechosos, eh Ok Eso me puede matar Hay que huir Venga Ahora nos paramos acá Hay que matar a la cucarachita Esta rara Ah, por Dios Miren el daño que me hizo Me hizo un daño horripilante Está bien Yo vuelvo aquí y la mato, eh Ok Estamos de vuelta Cojamos todo Y esta vez hagamos esto de forma inteligente Vos se fala Do portugués Eh, ok Ok Eres slick Cuidado ¿Qué haces? Magia Magia A esta no la voy a atacar con más mierda que no sea con esto, eh No vale la pena ponerme cerca y que me extermine dos golpes Es que se me olvida que la armadura que yo llevo no es una buena armadura para pelearle a estos enemigos a melee Como esta armadura es para tú kitearlos a distancia Y pegarles así Plamente evitar daño a melee y pegarle a distancia y que sea chicharri Miren lo fácil que fue Pero si le pones, si te pones a pelearle a melee Si te le pones cerca Te exterminan porque no es una armadura con buena defensa Hola Pank Viene otra, cuidado, cuidado Pank Ok, ahora Cuidado, 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 cuidado No, no lo hagas Ah, quédense bastardas Quédense for tomorrow Si Les digo, a mi me encanta la magia en los juegos En este juego la magia no está mal Aunque me gustaría que fuera un poquito más fuerte Como es tan difícil llegar a conseguir las armas mágicas Y para el daño que hacen se siente un poco decepcionante Como wow De verdad es esto el daño que hacen No podían hacer más daño Como yo siento que las armas en este juego No van muy bien de la mano Con el nivel que tienes que Bueno, con el nivel por donde vas O tal vez eso no significa gran cosa Pero me refiero a que Cuando tú llegas a este punto en el juego Que es un punto súper avanzado Consigues buen daño Pero aún así el daño ni siquiera se siente Porque los enemigos están chetísimos Puedo coger esto Déjenme ya terminar de lutear esta mina infestada Y hablamos en un ratito Gente, yo voy a volver a base Y ya está Porque Miren, aquí hay una Una garrapata bugueada Yo volveré a base luego de Lutear todo Que ya ven que hay unos cuantos de estos Que es lo que necesito Ya no necesito más nada Porque ya los tengo Acá también tengo esto Y a veces los dejo Porque creo que son como antorchas Pero no lo son Y miren, estos huevos los voy a dejar Ya yo paso de ellos Ahora es cuestión de Ok Cuidado, a ver, cuidado No te atrevas Oh, hay más Miren, aquí hay un montón de De los sellos estos Wow, esta sí es una buena cueva Para conseguir de esto Esto es de acá Tengo ahora mismo ¿Cuántos tengo? Tengo cuatro, eh Ok Rampo esto Ahí está Tengo cinco ya Entonces, por ahí arriba Parece que hay buenos enemigos Oh, sí Miren lo que hay allá Not good Mirenlo ahí Dice buen daño Por lo menos Lo bueno es que están bugueados Ahí arriba Pero yo no le hago buen daño Con esto a los soldados Los soldados aguantan demasiado Entonces A ver Tendré que ir con esto Y jugármela Hay algo acá Yo siento que acá voy a morir Hola Hola Por suerte aquí dentro no había nada Y para este lado Tampoco Puntos muertos Entonces el único lugar que me falta Por explorar Es por allá arriba Y ya luego nos largamos Yo realmente quiero cortar todo esto Porque ya ustedes me vieron hacerlo Pero Esperen Y hay enemigos allá arriba Y suenan como enemigos dignos Entonces tengo que ponerme esto Que es una magia que tengo Y no la suelo utilizar mucho Y es una de las más fuertes Y ahora hay que probar a subir por aquí Sin morir Lentamente Miren lo que hay ahí Me acaban de tumbar Como un meco Una Don't do it Congelense Retirada estratégica La magia de hielo es increíble Se dañó en área Y también los ralentiza No se atrevan a subir Miren, miren, miren Es buenísima la magia de hielo Porque le haces daño en cantidad Y al mismo tiempo No puede moverse casi Fuá Oja, oja, oja Entonces ahora subimos por acá Aquí arriba hay otro soldado Que nos va a joder la puta vida Entonces vamos a subir con cuidado Un montón de mármol por aquí Y miren Hay más buscadores Y no le hago daño a ellos, eh Miren a este Le hice par y hasta sin querer Ok, ok Vamos a Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes Hay que hacer esto Ralentizamos Le jugamos la play Este va a venir volando Yo, pues Caminando lentamente Don't do this Oh Dios, el daño El daño de congelamiento is the way Ok, y se murió Porque todo está súper oscuro ahora Me desequipé esto hasta sin querer Ok Entonces Creo que solamente falta Otra más Y así completamos Esta mini infestada Que quería realmente Probar la magia Y así subirla de nivel también ¡Oh por Dios! ¡Qué puto susto! Eres la última Ven acá Toma Y atrevas a acercarte Se murió Ok, entonces Está esa de allá arriba El soldado El soldado va a ser el más difícil de matar Porque está justo por donde yo tengo que pasar Para subir Y miren lo que cuesta matarlo Con el fuego Aunque poco a poco Yo lo puedo matar así Sí que sí Ok, ok, ok ¿Qué tal si subo Y lo matamos De alguna forma? No, no, no ¿Puedo atacarlo con magia de hielo? A este Que no se mueva casi Sí, 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 sí Es buenísima No es muy efectiva, eh La magia de hielo Contra él Ahora le hace buen daño Pero es que no lo ralentiza casi Esto es otra parte de la mina A la que yo no tengo acceso Desde el otro lado Solamente por estos escalones Miren esto Haciéndole la jugadita a este ¡Oh no! ¡Bestia chupadora de vida! ¡Oh Dios mío! Tengo que bajar, tengo que bajar Tengo que bajar Que me está chupando la existencia No te atrevas ¿Dónde vienes? Muere Casi me mata esa, eh La puta garrapatita Me está chupando Toda la esencia Ok Entonces Vamos a terminar De hacer este trabajo Ven acá tú Toma A mañana ¡Oh no! ¡Oh no! Ok, ok Toma Para mañana ¿Quedo viva? Ok, se murió Buenísima, buenísima Ahora se murió esta Nice, nice Voy a atacar Nice Con la magia puedo romperlo Perfecto Algo por aquí Que yo pueda Pueda ver No Otra zona Muerta Ok Entonces Creo que hay una puerta Mágica aquí Prenla ahí Uh, cofres Uh Uh This good Queda aquí Uh Uh Hay de todo, eh Si, aquí hay de todo Ok, que tal si saco esto Y lo voy a unir con el otro stack Mirenlo ahí Hacemos esto Saco todo esto Tendré que venir a por esto, eh Avanzando Ok Entonces rompimos ahí Puerta secreta Eh Esto de acá es otra puerta Antigua Pero ahí adentro hay cosas Que me pueden exterminar Ok, vamos a congelarlas Ahí Ok Necesito magia Necesito magia Venga Venga las dos por ahí Buenísima Uh, el hielo es muy bueno, eh Y estas se ponen a dar vueltas Aquí como tontas Muy bien Está casi muerta esta Se muere Perfecto Aquí dentro no parece que haya nada Exacto Ok Última zona por explorar Eso ahí Puedo hacer esto Que tengo mucho que no lo uso Pero ahí Eso le hará daño Mientras yo exploro por acá Tampoco hay nada Entonces Solamente están estos cofres Y esta zona de acá ¿Cómo hago para llevarme lo que está aquí que sirva? Como las salchichas son muy buenas Todo esto es bueno la verdad Me pongo esto Me pongo esto Miren Cinco y cinco Aunque realmente Un poco mierda Saben como Es bueno pero tampoco la gran cosa A ver ¿Por qué podría cambiarlo? Por nada Si le soy sincero Las salchichas son muy muy buenas Porque son una cantidad decente Y tal vez debería llevármelas Pero es que Esto es bueno para hacer mejores comidas Que la salchicha Así que Creo que ese es el camino Miren Se murieron Ok Pues pasando Ya ni siquiera cabe Todo lo que dejan aquí Oh miren Acá hay un montón de estos Yo que tal Funk Voy pasando Voy pasando Una visitita Ahí ya Y eso sería todo Dale a real En cantidad Si aquí se va a quedar un buen Si un buen chon de loot Así que lo mejor sería Que yo vuelva acá Así que gente Déjenme volver a base Ya probamos más o menos la magia Wow 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 Que mierda Ok Mueran No jodan Ok Ya probamos más o menos la magia Lo que significa Que en el siguiente capítulo Iremos a por la reina Será con magia Será con armas a melee O será con ambas Ya veremos Yo realmente me siento bien Yendo con la magia Pero es que la magia No se siente tan fuerte Como la La otra armadura Y el ser este a melee Yo siento que el melee Es mil veces mejor Como esto es muy situacional Como con algunos enemigos Se siente Si que es fuerte Y también si puedes escapar Si no te pueden pegar Pero siento que con la reina Vamos a sufrir mucho Para evitarla Así que no sé Todavía no me decido Ya lo decidiremos En el siguiente capítulo Así que déjenme salir por aquí Como siempre gente Den un like y suscríbanse Para que no se pierdan Los siguientes videos Y nos veremos seguramente En la siguiente Como siempre Yo saldré Voy a usar el portal Vuelvo a base Vuelvo acá Guardo todo lo que dejé ahí atrás Porque no quiero dejar loot Y bueno En el siguiente capítulo Ya veremos que tal estará la reina Que seguro que estará bien difícil Y que sí Y que sí Que seguro que estará bien difícil Que seguro que estará bien difícil Gracias por ver el video